Hola, buenas noches, mi nombre es Pedro Rangel, estudiante de Administración de Empresas Mención Gerenza y hoy quiero hablarles un poco sobre los aportes más relevantes de los paradigmas en los modelos gerenciales. Empezando en que debemos conocer qué es un paradigma, y esto no es más que un estereotipo, creencia o un modelo a seguir que se ha tomado como cierta, ya sea en el ámbito personal o en el ámbito profesional. Es normal que escuchemos decir que los paradigmas tradicionales siguen siendo la base de la tarea administrativa siempre y cuando se tomen en cuenta los cinco variables que son de vital importancia en una organización. Estas variables, en primer lugar, son las tareas, las estructuras, la tecnología, las personas y el ambiente. Debido a que estos factores internos y externos como el mercado y la competencia, los clientes, influyen directamente en estos factores, se dice que en la actualidad empresarial los gerentes o administradores están pasando por nuevos desafíos y amenazas que repercute y afecta a la organización como tal. Por esto, los gerentes deben optar nuevos paradigmas para decidir y decir cómo cambiar y planear estrategias que implementen para mejorar la eficiencia y la eficacia dentro de la empresa y todo esto para poder continuar con la mejora y el objetivo que tiene la organización. Para esto, allí existen herramientas que son de mucha ayuda en la actualidad como son los modelos gerenciales, ya sabiendo que el funcionamiento es el que ayuda a promover y a mejorar la productividad y a hacer más fácil el trabajo dentro de la organización. Esto es la visión de los modelos gerenciales. Entonces, esto puede ser como planificación estratégica utilizando el modelo justo que necesitemos de acuerdo a la situación que tengamos.